Ahora si, con el Rolito y el Nabu, 2010, de duro de una guacho producciones, mi gran Oceti Hoy siento el entusiasmo a la hora de avanzar, alrededor clavo el honor sin pudor a la verdad Suelto pasos fijos, entro dentro de casos de prolijos, exijo el máximo que doy, ando buscando mi luz interior Hoy me comprometo más que nunca, aunque se que me falta una pieza de la luna Juntas, de esquinas y un balcón, dejo pasar el tiempo para encontrar otra opción Y es paradójico, lo ilógico que escondo, irónico y dramático, los tópicos incógnitos Sigo en plan de viaje, para no volver, vivo tan salvaje que ya no puedo ver, la felicidad que rodea la nada Busco jugar todo, sin perder palabras, atadas a principios ideales destinadas A danzar solo, sobre instrumentales, bancando los obstáculos que reúnen las causas Enfrentando estos vínculos de hechos de balanzas, perdiendo el control sin un rol concreto Con estos aspectos se hace todo más siniestro Es lo que siento en este momento, que me hace pensar todo lo que siento por dentro Las palabras no son suficientes, quiero que entiendas lo que pasa por mi mente Busco un recuerdo que guarde sin entender, lágrimas que haya en cada detalle del ayer En cada calle camine yo alguna historia sin final, para llegar a aquella intersección Entre el bien y el mal, malabares hago con los golpes de la vida Dejando bien atrás los callejones sin salida, una avenida que recorre Viejos anhelos, me llevo hasta el rincón, sin hábitos del cielo Algo que me falta es un vacío que me sobra, este lienzo de papel lo desescribe cada obra Y obrar en vez de orar, no compensa lo perdido, camino hacia adelante, escapándole al olvido Mi dolor se cura con ese perfume tan efímero, el amor de una piba cuyo beso generó Esos susurros íntimos que no encontré, pagando en la melancolía que no resigné Una pieza de rompecabezas más extraño, despeja las incógnitas que esconden estos años Señor, la brisa de una noche tan lejana y el aroma de los árboles por la mañana Siguen su camino arrastradas por el viento, oraciones atrapadas en tan solo unos momentos A orillas del amanecer se pierden mi mirada, busco encontrar el todo entre esta nada Es lo que siento en este momento, que me hace pensar todo lo que siento por dentro Las palabras no son suficientes, quiero que entiendas lo que pasa por mi mente Es lo que siento en este momento, que me hace pensar todo lo que siento por dentro Tal vez entenderás lo que a mi me falta, seguir camino y no perder la esperanza Espera ¡Ah! Gracias por ver el video